En el marco de las operaciones que se ejecutan entre Honduras y Nicaragua, como el caso de la Operación Morazán Sandino, se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual en la que participaron el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, General de División Tito Livio Moreno Cuello y el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Áviles Castillo, a fin de ampliar y fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas instituciones militares. Durante la reunión se habló del abordaje de los mecanismos de cooperación bilateral entre las Fuerzas Armadas de Honduras y el Ejército de Nicaragua para enfrentar de manera coordinada las amenazas en las áreas fronterizas de ambas naciones. Además de continuar con el intercambio de información e inteligencia en tiempo real a través de los órganos especializados y prolongar la ejecución de la Operación Coordinada Morazán Sandino para el sostenimiento de un clima de tranquilidad, estabilidad y paz en los espacios fronterizos de ambas naciones y lograr el desarrollo normal de las actividades productivas y comerciales. A su vez, vigorizar las medidas de fomento de la confianza entre ambas instituciones militares. Durante la actividad también fue evaluada la ejecución de la 15ª fase de la Operación Morazán Sandino en el periodo comprendido del 28 de junio al 12 de julio del año 2021, dándose a conocer resultados alcanzados por las autoridades militares fronterizas en respuesta a varios ilícitos. Las Fuerzas Armadas de Honduras lograron como principales resultados 22 personas detenidas vinculadas a diversos ilícitos, de ellos 6 nicaragüenses y 16 hondureños, decomiso de 30 puntas de cocaína, un área clandestina de aterrizaje inhabilitada, 5 semovientes retenidos, dos armas de uso civil, una granada PG-7 y 66 cartuchos de 9 milímetros ocupados, 146 barras de explosivo emulex decomisadas, 1.5 quintales de nitrato de amonio decomisado, 305 migrantes ilegales retenidos, 29 mil 960 dólares y 43 mil 300 lempiras ocupadas, decomiso de 352 mil 960 lempiras en diversas mercancías de comercio ocupadas, 6 vehículos ocupados y 3 bombas de agua para drenaje ocupadas. La Operación Morazán Sandino tiene como propósito desarrollar acciones encaminadas a incrementar los niveles de seguridad en sectores fronterizos en beneficio de la población de Honduras y Nicaragua, en el trasiego de drogas por la frontera, contrabando de armas, mercancías, tráfico de ilegales y el combate al crimen organizado transnacional, por medio de patruajes estableciendo puestos fijos y móviles en coordinación con autoridades de ambos países. Operación Morazán Sandino, Fuerzas Armadas de Honduras.